Atención, antes del comienzo del video aclarar que algunas de estas imágenes no son propiedad mía, dando crédito a sus respectivos dueños. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues aquí John trayendo un nuevo video. Antes de comenzar, invitándolos a que se pasen por mis redes sociales para poder interactuar. Tanto Facebook como Twitter, además de Google Plus, están activos para poder hablar. Y pues se ha filtrado nueva información, además del diseño de los eventos PVZ Heroes, su trama y cómo se efectuarán. Ya habíamos hablado un poco de estos temas. Esa información que ya habíamos tocado, solamente faltaba que se revelara cómo iban a ser estos eventos. Y pues básicamente lo que se filtró es cómo iniciarán los eventos, que iniciarán los zombies y las plantas hablando con los diseños del juego original de este que acaba de sacar, Plants vs Zombies. En el juego podemos ver que al inicio de cada partida inicia el sonido del juego PVZ Heroes, además de que sale la planta, en este caso que va a luchar, dando su conversación con el zombie. Y no se ve muy bien cómo serán estas conversaciones. Hay unas conversaciones en inglés que posiblemente próximamente traduzcamos. Pero después de las traducciones se vendrá una partida normal donde se verán los nuevos zombies que han incluido en estas fiestas. Solo se ven algunos zombies del juego PVZ Heroes. Bien, no hay nada más de este tema. Y si tú quieres conocer más acerca de estos eventos, pues sí, puedes ir a mi video anterior en el que estuvimos hablando un poco más puntual acerca de estos eventos. Vuelta podemos ver unas imágenes donde se ve cómo iniciará el juego, el video de Ginta Gaming, además de las posibles imágenes. Bien, chicos, y pues creo que este tema queda cerrado. Si hay alguna duda, pues ya sabes, puedes pasar a mi segundo video para poder hablar acerca de este tema. Y bien, pasando al segundo tema de este video, chicos, bien, pues ya sabemos que Bobcat, dado a que analiza fríamente el futuro del juego, ha ido haciendo cambios tras las actualizaciones. Y pues uno de los posibles cambios que se enfrentará el juego es la supremisión de las estatuas correspondientes al zombie stain de cada mundo. Es decir, esta es una posibilidad para plantear una reestructuración en el juego. Ya se han hecho cambios mínimos. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Pues que Bobcat está viendo la posibilidad de eliminar la estatua del zombie stain donde viene su respectiva llave de cada mundo. Ya saben que cada una solamente se está planeando. Esto no está confirmado, pero podría venir en una actualización próxima o sino que la siguiente. Pero la verdad, esto no le dio mucha lógica, pues porque no habría razón alguna o al menos de que esto sea una parte de la reestructuración o cambio que se verá en el juego dado a la grieta temporal y el cambio temporal. O puede que estas estatuas las supriman y hagan una especie de gráficas nuevas para este mundo. Aún no se sabe, pero pues ya sabemos que a Bobcat le encantan hacer estos cambios un poco. Hemos ido viendo cambios mínimos, pero cambios en el juego. Por ejemplo, el travel logo, los eventos del tronco de viaje no estaban ahí. El almanac azul no estaba así. Muchas de las gráficas del juego no estaban así originalmente. Y pues dado a que están pensando muy bien sobre el futuro del juego, pues los han ido implementando. Ahorita podemos ver las imágenes de cómo se vería el mundo en el dado caso de que su primera era la estatua. Pero la verdad no le dio mucha lógica a esto que puede ser. Y esto no es muy aceptado por los fans. Luego haremos una encuesta para ver qué tal les parece esto. Y pues, bueno, ese es el tema que queremos tratar. Los posibles cambios del juego también se ha estado pensando en implementar el segundo nivel de cada planta. Tercer nivel, cuarto nivel. Esto es también una, está en fase beta o está en fase de planeación, de creación. El que se vaya añadiendo un nivel más avanzado a cada planta. Solo unas plantas, creo que son las instantáneas y una que otra normal. Para que sean un poco más poderosas. No tengo muy bien claro cómo se la vayan a hacer aquí. Pero también esto está en fase beta y no se verá para la siguiente actualización. Se verá un poco más adelante, chicos. Bien, pasemos al tercer y último tema de este video. Pues se filtró información acerca del evento Aloe Salud. También si quieres conocer un poco más de este evento, puedes ir a mi video anterior en el que también hablamos. Pero en este video estaremos hablando de que se filtró que exclusivamente para este video, PopCap rediseñó el tablero de Low City para hacerlo de un modo nocturno. Y de ahí partirá para la incógnita de los desafíos que vendrán. Y según tengo entendido, serán un total de 8 niveles para poder hacer toda la planta de Aloe Salud. Y que pondrás en la versión exclusivamente de este evento, ya que no se podrá obtener nuevamente solo para esta misión. Es decir, que no se podrá obtener este Aloe Salud de modo nocturno para otras, o sea, para que el jueves normalmente. Solamente es rediseñado para esta misión, misión épica del tronco de viaje, para que puedas obtener a Aloe. Aunque ya sabemos que hay muchos que pueden obtener esta planta por medio de joyas o de PPA, que es lo que vamos a implementar en este canal. Pero si tú lo quieres obtener de una manera un poco más inundia, pues yo te lo aconsejaría, ya que se vería interesante conocer Low City de modo nocturno, que estaremos viendo el tablero y las imágenes. Y pues esto me agradó la verdad, no habría falla. Y pues bueno, esta ha sido toda la información. Estaremos a dispensas de que se revele más, por supuesto, para traérselas a ustedes. Pero díganme, ¿qué opinan de la versión nocturna de Low City? ¿Te agradan los cambios de plan resumido? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like para nuevos videos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima chicos. Hasta luego. ¡Gracias!